Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy les traemos el review de la R6 2015 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo amigos, lo primero que tenemos es un motor de 4 cilindros de 600 centímetros cúbicos pero bueno, algunos a lo mejor no lo saben, pero esto no es un motor tan común, sino el motor que alcanza más revoluciones de toda la gama de 600 o de 1000, este es el motor que alcanza más revoluciones es un DOHC o doble árbol de levas, también tiene 4 válvulas por cilindro y esas válvulas son de titanio, tiene 130 caballos de fuerza a 14.500 revoluciones por minuto y 65.7 Nm a 11.500 revoluciones por minuto también es un motor con mucha mucha tecnología, para empezar tiene también 8 inyectores, estamos hablando de uno de los motores más avanzados de todas las 600 tiene una tecnología que se llama YCC-T, es un sistema que modifica la admisión del acelerador por medio de un chip para siempre tener la apertura correcta digamos que ya no es directamente desde el acelerador, ya eso se modifica dependiendo la computadora y dependiendo lo que necesite y también tiene uno que se llama YCC-I, que es un sistema que se encuentra en esta sección del motor donde hay unas trompetas que tienen cierta altura y ese sistema modifica la altura de las trompetas dependiendo de las revoluciones, cuando está en bajas revoluciones esas trompetas las alza y cuando está en altas revoluciones las baja, esto para siempre tener el óptimo rendimiento de aire que necesita el motor y sobre todo a ese rango de revoluciones tiene 6 velocidades y un clutch antirrebote, si tú haces un cambio muy brusco hacia abajo, no se te va a patinar la llanta trasera en esta parte del motor amigos, justo antes del escape y después del catalizador, tenemos una válvula que se cierra y abre dependiendo de las revoluciones del motor esto para no perder potencia en bajas, se llama válvula ETSU, esta válvula lo que hace es que te da mejor compresión y evita que pierdas fuerza en bajas que es muy común en este tipo de motores de altas revoluciones en la parte delantera tenemos una suspensión invertida de 41 milímetros de la marca Callaba esta suspensión es totalmente ajustable, tensión, compresión y precarga donde tenemos un caliper monoblock de 4 pistones anclado con anclajes radiales con doble disco de 310 milímetros flotantes cabe mencionar que la bomba de freno delantera es de la marca Brembo, recuerden que Brembo es de lo mejor en frenos y en la parte delantera tenemos una llanta de 120-70-17 que es la medida de todas las motos deportivas sean 1000 o sean 600 y bueno en este caso tenemos unas llantas Bridgestone Batlat 016 que son muy buenas yo siempre recomiendo la marca Bridgestone en la parte trasera tenemos un disco de 220 milímetros con un caliper de la marca Nissin otra vez volvemos a ver un caliper de la marca Nissin ya lo hemos visto en todas las 600 y en la gran mayoría de las motos de alta cilindrada tienen un caliper Nissin al igual que la bomba y una llanta 180-55-17 en marca Bridgestone Batlat 016 son triple compuesto, tenemos un chasis de aluminio tipo Delta Bot, todas las Yamajas de carreras tienen un chasis tipo Delta Bot también tenemos un monoshock completamente ajustable en tensión, compresión y precarga y algo muy especial que tenemos en este R6 y en casi toda la gama R de Yamaha que es este basculante de tipo ala de gaviota, completamente de aluminio, es muy ligero en las luces cuando nosotros abrimos el switch solamente se prende el cuarto y hasta que no prendemos la motocicleta no se prenden las luces esas serían las bajas, estas serían las altas aquí tenemos una luz de paso, un gatillo con luz de paso estas serían las direccionales, izquierda, derecha y las intermitentes que no todos los modelos de R6 tienen intermitentes de acuerdo amigos aquí tenemos una llave roja que nos está indicando con un LED que está activado el inmovilizador que sobresale en esta sección no todas las R6 tienen este cuadrito que es precisamente el inmovilizador y bueno si nosotros no tenemos la llave indicada no va a funcionar nuestra motocicleta aunque el switch esté en ON ya en el tablero tenemos un tacómetro análogo que llega hasta las 16.500 revoluciones es demasiado, ninguna otra moto llega a tantas revoluciones de este lado tenemos la velocidad en kilómetros por hora, la hora de este lado tenemos el odómetro y los grados centígrados del motor ahora vamos a ver cómo se escucha así es como suena la R6 y como se dieron cuenta aquí tenemos un testigo de cuando llega al limitador de revoluciones algo que notamos es la ausencia del medidor de gasolina que no tenemos manera de saber si tiene gasolina también amigos en este caso tenemos un escape de la marca Scorpion muchos no conocen la marca pero esta es una marca americana es muy buena, en este caso tenemos una edición especial para R6 que se ve muy muy bien en este caso tenemos un foco trasero donde vienen integradas las intermitentes y las direccionales esa sería la izquierda, derecha y las intermitentes y la luz de freno en este caso tenemos un R6 de la línea europea ¿cómo sabemos si es de la línea europea? bueno, principalmente porque viene con el inmovilizador y el foco del tablero así como los controles tenemos controles totalmente diferentes donde a diferencia de la americana tenemos intermitentes botón de intermitentes y gatillo de luz de paso y bueno, también como diferencia en este caso la línea europea viene equipada con llantas Bridgestone y la americana viene equipada con llantas Dunlop 189 kilos totales eso quiere decir que es una moto súper súper ligera y bueno, algo muy importante que todo mundo me pregunta es la altura del asiento y es de 850 milímetros yo no alcanzo totalmente con los dos pies sino que alcanzo con las dos puntas pero manejar una moto de estas que es muy muy ligera realmente nunca tienes ese problema yo ahorita estoy tocando totalmente este pie y el otro lo tengo arriba y todavía lo puedo bajar un poquito más y su top speed es de más o menos de 260 kilómetros por hora y el 0 a 100 está en más o menos 3.5 se pueden dar cuenta que es una moto muy muy rápida y a lo mejor muchos no están muy sorprendidos con el top speed pero bueno, el 0 a 200 está en más o menos 9 segundos eso quiere decir que es súper súper rápida la aceleración y el tanque de gasolina es de 17.5 litros o también a veces muchos me preguntan que cuánto es el rendimiento en combustible de este tipo de motos bueno, es aproximadamente entre 14 y 18 kilómetros por litro y pues bueno amigos, vamos a ver qué tal de acuerdo amigos, ya vamos a empezar la prueba de la R6 sin duda es una moto que es hermosa ustedes saben que esta moto es mi favorita aunque pueda haber muchas mejores hablemos de en cuanto a tecnología, potencia y eso sin duda este es sin duda una de mis favoritas para empezar es un asiento que está alto mide 850 milímetros no llego con las dos plantas pero si llego muy bien con las dos puntas yo mido unos 63 más o menos para que se den una idea pero bueno estas motos no pesan absolutamente nada vamos a empezar escuchan ese sonido ralenti es simplemente hermoso en este caso tenemos un escape Scorpion son americanos para los que no los conocen son muy buenos y bueno algo que siempre me ha gustado del R6 es que es una moto que tiene una posición agresiva y la verdad es que no es tan cómoda pero ¿por qué? porque esta es una moto que fue creada para el circuito no tanto para que la disfrutes en la calle ni en la ciudad realmente esta moto fue diseñada para poder destrozar a todas las demás japonesas en el circuito lo primero es que es una moto muy muy ligera es una moto que la movemos muy muy fácil si alguna vez se han subido a una R15 a una pulsar a pesar de que son motos muy diferentes bueno más o menos necesitas como un 10% más de esfuerzo para mover esta belleza quiero que vean como es una moto que está tan equilibrada pero tan equilibrada que sin ningún problema podríamos hacer esto y la moto se va a ir derechita y aún así la podríamos controlar muy fácilmente ahora vamos a ver más o menos cuánto llega en primera yo tengo calculada más o menos unos 120, 130 pero pues vamos a ver así es amigos más o menos no sé si se alcanzó a ver en la cámara pero la primera llega como a 130 voy a subir unas marchas para que puedan platicar con ustedes la primera llega a unos 130 la segunda unos 160, 170 y a partir de ese momento ya todos los cambios van progresivos tenemos como de unos 30, 40 kilómetros por hora pero bueno aquí hay algo muy importante que es el rango de revoluciones este rango de revoluciones tenemos hasta 16,500 revoluciones la zona roja como les decía en otras ocasiones este es un motor muy muy especial porque es el que alcanza más revoluciones de todas las 600 y bueno no solamente eso sino que en conjunción con toda la tecnología de Yamaha hace que tenga ese sonido tan especial que solamente las Yamaha R6 tienen que es un sonido un poquito más agudo que todas las demás marcas pero que sin duda es mi favorito ahora estos motores de 4 cilindros de todas las 600 no tienen la potencia en todas las revoluciones sino que es muy progresiva pero la verdadera potencia de estas motos empieza como a partir de las 10,000 12,000 revoluciones es donde empieza la verdadera potencia abajo de 8,000 revoluciones son motos que no sientes una potencia tan explosiva como en el caso de una MT-09 o en el caso de una FZ-10 sino que en ese rango abajo de las 8,000 la potencia por lo menos para mí es muy controlable yo creo que la siento como más como una 300 y ya a partir de las 10,000 ahí a partir de las 10,000 ya la potencia viene de una manera muy muy buena y bueno aún así más o menos recuerden dónde está el torque que les está dando el fabricante que es más o menos en las 11,500 que en ese punto es donde tenemos el mayor empuje del motor entonces estas motos en el circuito casi todo el tiempo el rango de trabajo es entre 12,000 y 16,500 revoluciones porque ahí es donde tenemos la potencia en la calle muy difícilmente la vamos a traer ese rango de revoluciones sin embargo por eso es importante que no le quites la válvula ETSU si tu moto la quieres para la calle porque esa válvula es lo que te da torque en este rango bajo de revoluciones el otro día me comentaba un amigo que le quitó esa pieza y si efectivamente su moto no tiene tanta potencia en bajas revoluciones sin embargo en altas tiene más potencia que es el caballaje que le aumenta cambiarle el escape ahora vamos a ver qué tal va a las 14,000 así es amigos como pudieron ver llegando a las 16,500 ya el motor ya avanza así ¿por qué? porque ahí es donde tenemos toda la potencia también amigos algo que es hermoso de esta motocicleta es su clutch antirrebote que podríamos hacer una reducción un poco brusca vamos a hacerla aquí y como se dieron cuenta no se me patinó la llanta ni se bloqueó ni nada ¿por qué? porque es un clutch antirrebote donde tú puedes hacer una reducción brusca en la calle casi no no solemos hacer ese tipo de reducciones tan tan bruscas pero bueno en circuitos sin duda se usan y algo que me encanta sin duda me encanta es su tanque que nos permite poner el brazo mientras damos la curva mucha gente a veces se queja de que el tanque es muy ancho pero bueno para mí es perfecto porque créanme que es muy cómodo para cuando vas en las curvas en una posición deportiva entonces todo lo de esta motocicleta la posición de los manillares la posición del asiento ya es prácticamente casi perfecto para el circuito ¿por qué la posición del asiento? porque muchos a veces se quejan de que es muy alto pero ¿por qué es alto? bueno porque cuando tú estás haciendo este tipo de curvas enlazadas pues tenemos que ir en conclillas para poder hacer un cambio de dirección muy fácil no nos cuesta absolutamente nada ¿por qué? porque ya estamos en esa posición entonces esta moto ya es perfecta para el circuito vamos a pegarle aquí un poco para escuchar ese hermoso sonido ¿a poco no suena hermoso amigos? entonces como les digo esta moto para mí es mi moto perfecta mi moto favorita y mi moto perfecta porque es perfecta para las curvas y bueno no me dejarán mentir en la moto lo que más disfrutas son las curvas entonces por ende esta al ser una moto perfecta hecha para hacer curvas por eso esta es mi moto favorita si tiene ese algo que te transmite esa emoción que te hace vivir amigos vivir entonces es toda una combinación amigos no solamente el sonido la potencia la agilidad de esta motocicleta te hace vivir amigos ahora es importante decirles que esta moto al ser totalmente una moto deportiva no es lo ideal para la calle sin embargo está preparada para ello porque porque tenemos unos espejos que funcionan muy bien pero la suspensión al ser deportiva el problema es que para los topes digamos que no es tan suave no es la mejor opción para traerla en la ciudad o alguna carretera con muchas imperfecciones porque porque es una moto diseñada para otra cosa por ejemplo cuál es el máximo de la ciudad en avenidas principales es como de 50 kilómetros por hora por ejemplo vamos a bajar a primera entonces cuando nosotros vayamos a 50 esta moto apenas iría en las 6 mil revoluciones en primera eso quiere decir que es una moto que está totalmente sobrada para la ciudad pero sin duda es una moto que vamos a disfrutar al 100% en la carretera también muchos me dicen oye esas motos son incómodas después de mucho tiempo si la respuesta es si si son incómodas pero por la misma posición deportiva si te vas acostumbrando como ustedes saben yo maneje una 600 durante dos años si te acostumbras pero nunca deja de ser cansada también amigos algo que es muy muy bueno son sus frenos ¿por qué? porque a pesar de que son calipers de amaja no tienen ninguna referencia de que si son de otra marca que si son preembo que si son nissing no tienen ninguna marca al parecer grabada o si ustedes la tienen déjenme aquí de qué marca son pero bueno estos calipers son muy muy buenos son de 8 pistones y la bomba que tenemos aquí es una bomba radial preembo entonces tenemos unos frenos de ensueño porque cuando tenemos una moto rápida necesitamos que frene muy rápido entonces en cuanto a frenos no se preocupen tenemos muy buenos frenos cuando hemos estado probando otras 600 si se darán cuenta la mayoría tiene Showa pero en este caso no podemos ver ninguna marca aquí en las barras en cuanto a la suspensión delantera no podemos ver ninguna marca grabada ni nada pero al parecer son de la marca Kip o Callaba obviamente esta moto cuando tú la metes ya a competir a un nivel ya de una categoría que ya no es stock me refiero a una super sport ahí ya tendríamos que meter unas suspensiones un poquito más buenas el mercado de piezas deportivas para esta moto es muy extenso de hecho Oilings tiene como 10 modelos diferentes de suspensiones de diferentes marcas o más bien de diferentes rangos de precios dependiendo que tan buena suspensión quieres pero bueno déjenme decirles que la suspensión de stock es prácticamente perfecta entonces para mi señores esta moto es perfecta en todos los sentidos en cuanto a potencia en cuanto a manejabilidad yo le daría un 10 sin duda le daría un 10 en cuanto a comodidad le vamos a dar un 7 por ser una super sport pero bueno ya sabiendo sus capacidades y sus propósitos es un 7 muy buen merecido me refiero en cuanto a confort o incluso podría llegar a menos pero bueno en cuanto a comodidad de deportivas créanme que esta es una de las mejores posiciones no necesitamos tanto esfuerzo para tomar posición deportiva rápidamente y bueno eso se traduce en más velocidad en circuito y menos cansancio pues así es amigos sin duda es una moto que es un poquito más alta de lo normal sin embargo pues bueno yo no soy tan alto y no tengo ningún problema mucha gente a veces se asusta pensando que estas motos son muy altas o que no pueden manejarlas o algo así pero no realmente cuando ya estás arriba de la moto eso ya no importa eso ya es un tema más como de maña pero bueno básicamente todo eso se basa en que estas motos no pesan absolutamente nada y bueno también algo que les quería mencionar es que esta moto es estéticamente para mí perfecta me encantan todas sus líneas todo me encanta de ella pero bueno algo que también les quería mencionar es que fui a la planta de Yamaha para ver una 2016 y bueno algo que está muy diferente a esta que es 2015 por ejemplo la 2016 ya no trae este botón de intermitentes ni este botón que es el de la luz de paso ni el inmovilizador que es este cuadro que les menciono la 2016 solamente trae el puro cilindro y no tiene este cuadro este cuadro lo que hace es leer el código de la llave que evita que se prenda en caso de que puedan romper el switch bueno si no tienes la llave correcta con el código correcto no va a encender la motocicleta y bueno esta de agencia viene con llantas Bridgestone la 2016 viene con llantas Dunlop que bueno a mi en lo personal ustedes saben que de mis marcas favoritas es Bridgestone porque porque ya la 016 ya viene de doble o triple compuesto y la delantera 016 viene de doble compuesto y bueno les voy a estar subiendo algunas fotos y algunos videos de cuando fuimos a la planta Yamaha a descubrir esto ya próximamente en unos meses más o menos por mayo va a llegar la nueva Yamaha 2017 que viene totalmente diferente entonces en este caso tendríamos una de las últimas Yamahas de la generación más hermosa que ha tenido para mi esta es la más hermosa la siguiente a pesar de que se parece a una M1 a pesar de que tiene el legado de las Yamaha de MotoGP de M1 en cuanto a estética bueno esto es sin duda mi favorita y bueno aparte de que la siguiente Yamaha 2017 ya no va a tener este frente hermoso va a venir con un precio más o menos de 250 mil pesos hasta incluso 280 mil pesos también les vamos a estar subiendo ahí contenido al respecto pero bueno si no están suscritos al canal suscríbanse para estar siempre al pendiente y bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video bye chau